El entrenador de la selección femenina Germán Portanova dio a conocer la lista de 23 jugadoras que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Minutos antes de anunciar la lista se informó la desafección de la arquera Laurina Oliveros por una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda. Así, las arqueras serán Vanina Correa que va por su cuarta copa y Lara Esponda, arquera de River. La lista la completan Adriana Satch, Eliana Stabile, Julieta Cruz, Vanessa Santana, Aldana Cometi, Romina Núñez, Dayana Falfán, Paulina Gramaglia, Dalila Hipólito, Yamila Rodríguez, Sophie Brown, Miriam Mayorga, Florencia Bonsegundo, Lorena Benítez, Camila Gómez Ares, Gabriela Chávez, Mariana Larroquette, Chiara Singarela, Erika Lonigro, Estefanía Banini y Abigail Chávez. El equipo femenino se despedirá el próximo viernes cuando enfrente a Perú en un amistoso en la ciudad bonaerense de San Nicolás a las 20.30.